Bueno pues que les cuento que tal a todos mis seguidores y suscriptores un abrazo un saludo de parte de su servidor Antonio López Pérez hay cambio de fecha y cambio de escenario para jugar el amistoso entre los mineros del Caribe y la Lujae de Managua el sábado 8 y el domingo 9 el sábado jugarán un juego a las 2 de la tarde en el estadio Efren Ríos Centeno en la ciudad de Ciuna ya no va a ser en el oncelo Marty Jackson en San Pablo y el domingo jugarán doble cartelera a partir de las 9 de la mañana no se pierda la transmisión de este su servidor a través de la página Super Reportero y Radio Zaslaia búsquenos ahí en la página de Facebook Super Reportero y vamos a estar con ustedes compartiendo este tremendo partido bonito amistoso vamos a ver que trae la Lujae vamos a ver que le hace cosquilla por donde le hace cosquilla si al picheo, si al bateo, si vamos a ver que pasa a los mineros del Caribe este fogueo, esto es amistoso pero esto es porque ya los mineros del Caribe ya se están alistando preparando, alistando las maletas para empezar a jugar el campeonato nacional Germán Pumares Jordóñez el 19 de febrero los esperamos